¿Qué es Orinar y defecar en el lugar adecuado? Orinar y defecar en el lugar adecuado, uno de los grandes problemas que tenemos sobre todo en los perros que viven en espacios más chicos. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo enseñarlo? ¿Hay que castigarlo? ¿No hay que castigarlo? ¿Qué beneficios trae? Todo eso vamos a tratar de explicar para que en poco tiempo el perro aprenda a orinar y defecar donde nosotros le indiquemos, sea dentro de la casa o inclusive afuera. Entonces, la idea de cómo educar a un cachorrito a orinar o defecar fuera de casa tiene que ser bastante progresiva y hay que tratar de sacar ciertos mitos que nosotros tenemos. Lo primero que hay que saber es que si nosotros castigamos de la forma que fuere a un cachorro mientras está orinando o defecando, lo único que entiende el perro es que yo no puedo orinar o defecar enfrente de este tipo. Porque lo que se está castigando es la acción frente a alguien. No necesariamente el perro relaciona que es ese lugar el que está mal, sino que está mal hacerlo contigo. Por lo tanto, después de grande, muchas veces son esos perros que nosotros nos sacamos a pasear, no orinan afuera o no defecan, suben a casa, le soltamos la correa, suben, se esconden y hacen pichío caga. Es como que aprenden a fumar a escondida. Partiendo de esa base, el cachorrito o los cachorritos, nosotros podemos predecir cuatro momentos en donde ellos seguramente después de entre 10 y 15 minutos van a orinar y defecar. Y estos son, después de comer, después de tomar agua, luego de jugar o de una actividad física y cuando se despierta. Nosotros ahí podemos predecir que 10 o 15 minutos después van a orinar y defecar. Una vez que lo hacen, como son cachorros, sabemos que en dos o tres horas lo van a hacer de nuevo. Ahora, ¿cómo nosotros logramos de que lo haga donde nosotros queremos? Y es bastante simple. Lo ideal es tratar de alojar al cachorro en un lugar lo más cercano posible, lo más pequeño posible, y llenarlo de diarios y o pañales. Esto va a hacer de que el perro, al azar, haga en un pañal y o diario y rápidamente se lo premia. Cuando orina o defeca en un lugar que no hay un pañal o un diario, cosa que va a ser muy difícil porque lo vamos a tener en un lugar cercano, no se lo premia. El perro rápidamente empieza a asociar que cuando hacen una superficie, sea diario o pañal, hay un beneficio y cuando no, no lo hay. Una vez que el perro siempre hace los diarios, lo que se intenta hacer es sacarlo, ir sacando diarios de a poco para que el perro se empiece a redirigir. Y ese diario se puede redirigir a la puerta y luego, de un tiempo, si el perro jugó y todavía no ha hecho caca ni pichí, y vemos que está oliendo y se va para el diario, muchas veces se abre la puerta y se hace afuera y se premia. Pero de nada sirve ni los castigos cuando lo está haciendo, ni posteriores a eso, porque los perros no lo van a asociar jamás con el problema que nosotros tenemos. Gracias. 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 Gracias.